Les hablábamos de Nadia Mara, que es la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre. La uruguaya vuelve al país, estuvo 15 años en el Atlanta Ballet y allí fue la principal bailarina. Vamos a hablar de los desafíos, de cómo fue la despedida y cómo será la bienvenida y toda esta situación rara en el medio de una pandemia la tenemos en comunicación. Nadia Mara, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, bienvenida Nadia y felicitaciones. Muchas gracias. Bien, contale un poco a la gente tu historia, porque también no es solo el lugar que venís a ocupar, sino es volver a tu país, luego de haber sido invitada, ¿no? Pero digo, para toda esta trayectoria que fue casi toda fuera del país. Sí, exactamente. Bueno, empecé a bailar cuando tenía tres años. Empecé en una escuelita chiquita donde yo vivía, en la cooperativa donde vivía. Gracias, Barrio. Y luego fui a tomar clases con María Lodera, que en ese momento era la bailarina principal, una de las bailarinas principales del Sodre. Egresé de la Escuela Nacional de Danza, ingresé a los 12 años, ingresé a los 18. Y después fui becada para venir a los Estados Unidos por Yula Pandi. Y ingresé a la Escuela Nacional de las Artes, aquí en Carolina del Norte. Y ingresé al ballet de Atlanta cuando tenía 19 años. Y de ahí, bueno, seguí con el ballet de Atlanta. ¿Y a qué edad Nadia te mudaste a Estados Unidos? Porque fue la misma persona que te llevó a vos, se llevó también a Richeto en su momento. Sí, exactamente. Fue la misma persona y también se llevó a otra persona, otro bailarín, Javier Pérez, que sigue estando en Estados Unidos también. O sea que fuimos tres de nosotros y me fui a los 18 años. ¿Qué edad tenés ahora? 34. 34, bien. ¿Cómo fue un poco este volver a acercarse al ballet nacional? ¿Quién fue la persona que te contactó? Vos ya habías venido en alguna oportunidad a interpretar algunos papeles puntuales. Creo que Oneguín fue hace algunos años. ¿Cómo fue que volviste a retomar ese vínculo con el Sodre? ¿Quién es el responsable de alguna manera de que vuelvas a Uruguay? Bueno, quien me contactó primero fue Julio Boca, cuando tomó la dirección del ballet nacional. En aquel entonces... ¿En el año 2010? Sí. Se comunicó en realidad con todos los bailarines uruguayos que estábamos en el exterior, ofreciéndonos para volver al país. En ese momento yo la verdad que lo pensé mucho, no fue que no quise ir, sino que realmente estaba bailando muchísimo aquí, me estaban dando muchas oportunidades y bueno, para mí era un momento medio complicado porque estaba como muy ocupada bailando. No, y también me imagino que en aquel momento cuando se reprendió la maquinaria, digamos, de los cuerpos estables en el Sodre, no te ibas a imaginar nunca que iban a tener este éxito. ¿Te arrepentís de alguna manera de no haber venido en ese momento cuando Julio te llamó? No, creo que las cosas siempre pasan por algo. No sé, yo tengo mucho eso en mi cabeza siempre y a mí también me ayudó para seguir creciendo también. La verdad que aquí he tenido muchísimas oportunidades, trabajando con Corafos de todas partes del mundo, haciendo producciones increíbles y creo que eso es algo que también yo siempre quise y quise probar y hacer cosas nuevas y el Atlanta Ballet me estaba dando eso en ese momento. Entonces, ahora estoy contenta con volver al Sodre porque bueno, tú me preguntaste quién fue la otra persona que me invitó y fue Igor Yebra. Igor Yebra fue el que me invitó para bailar Oneguín, que tuve el placer de bailar de vuelta en Uruguay. Bueno, por primera vez en realidad como profesional. Fue una experiencia increíble que la verdad que... ¿Cómo encontraste la compañía cuando viniste en aquel entonces? ¿Cómo la encontré? Sí. Muy bien. La compañía tiene un gran nivel. La compañía de Uruguay tiene un gran nivel. Es una compañía que también es internacional. Tiene bailarines de todas partes del mundo y tienen producciones increíbles. Ahora yo estaba pensando en el corsayo que hicieron con los telones de Hugo Millán. Se contó a Hong Kong esa obra. Sí, sí. Son cosas increíbles que se han logrado en Uruguay. Hacer Oneguín, Manón, que son producciones que se hacen en el Royal Ballet, en el American Ballet Theater. O sea, son cosas que no pasan en cualquier compañía. Y tenerlo en el Uruguay, en nuestro Uruguay, es increíble. Claro. Y me parece injusto decir que vas a venir a sustituir el rol de María Noel Richeto porque te pone a vos en una posición que no te corresponde. Pero de alguna manera sí venís en un rol que es de primera bailarina, que de alguna manera esa figura dentro de una compañía representa cierto liderazgo, se le dan los papeles más importantes. Posiblemente también seas cara visible de la compañía. ¿Cómo te enfrentás ante todo eso? Y que si lo tomás como una presión, si es algo para lo que te sentís preparada. ¿Qué te dijo Yebra respecto a ese tema? Trato de no pensar mucho en eso porque si no es como tú decís, ¿no? Es como la presión y todo eso que realmente no ayuda. Yo, la verdad, que estoy bailando hace muchísimos años aquí de primera bailarina y quiero hacer lo mismo que estoy haciendo acá, lo quiero hacer allá y poder disfrutarlo con la gente y tratar de dar lo mejor de mí y nada más pensar en eso. Y así como la primera invitación preferiste dejarla pasar, ¿costó mucho tomar esta decisión? No costó. Creo que se fue dando a medida que fue pasando el tiempo. Desde aquella primera invitación de Julio Boca siempre la tuve ahí flotando. Después se me dio la oportunidad de hacer Oñeguin porque justo estaba libre aquí en Atlanta porque fue en temporadas opuestas. Y cuando terminé, me acuerdo, la última función, tuvimos una conversación con Igor y él me dijo, bueno, acá te estamos esperando cuando quieras, estamos aquí para ti. Y bueno, la verdad que en ese momento dije, sí, me parece que lo voy a hacer. No fue tan difícil. Creo que lo que me pasa un poco es que dejar acá mis amistades, las costumbres y todo eso es lo que más voy a extrañar de Estados Unidos. Pero creo que voy a hacer el mismo trabajo que estoy haciendo acá, lo voy a estar haciendo allá. Y además alrededor de mis amigas y mi familia, o sea, va a ser algo increíble. Sí, lo que implica la vuelta y hacerlo acá también, ¿no? Y lo que debe pensar la niña que en Uruguay daba sus primeros pasos y terminó bailando en Atlanta. ¿Cómo fue dedicarse a eso en Uruguay? Sí, yo creo que siempre supe que quería bailar. Creo que siempre supe y lo tenía como impregnado en mi ser. Entonces, me acuerdo cuando era chiquita, me preguntaba, ¿qué querés ser cuando seas grande? Bailarina, siempre, no hubo otra opción para mí. Entonces, fue una meta que siempre tuve, desde que tengo tres años hasta que egresé a la Escuela Nacional de Danza a los 18, siempre supe que quería ser bailarina profesional. Impresionante. Entonces, para mí, digo, más allá de que es una carrera súper sacrificada y todo, lo hice con mucho placer y lo sigo haciendo porque sigue siendo muy sacrificada de profesional también, ¿no? ¿Qué dirías que fue el mayor sacrificio dentro de tu carrera? Siempre se habla como de la vida social, de, no sé... La familia, la distancia. Claro, el cuerpo, las vacaciones. En tu caso, ¿cuál ha sido lo que más te ha pesado a lo largo de tu carrera y lo que más te pesa ahora? Sí, estar lejos de mi familia y de mis amistades. Eso fue... Siempre ha sido lo más difícil para mí. Siempre lo más difícil. Nadia, ¿y en esos 15 años, de los 3 a los 18, en algún momento dijiste, no voy a poder, en este país es muy difícil, no voy a lograr cumplir ese sueño, o nunca te lo sacaste de la cabeza? ¿Hubo algún momento donde estuviste cerca de tirar la toalla? ¿Vos sabés qué? No sé si tirar la toalla, pero sí estar un poco desanimada, de sentirme de que no lo iba a lograr. Pero con el apoyo de mi familia, la verdad que salí adelante. Es importante. Sí, no es una carrera fácil. O sea, llega de mucho entrenamiento y tenés que estar muy sano físicamente y mentalmente para poder afrontar todos los desafíos que te da la carrera. Y cuando uno es chico, a veces no entiende, quiere que todo salga bien y que salga ahora, y tenés que acostumbrarte a los tiempos, tenés que acostumbrarte a que hay personas que van a ser siempre mejores que tú y que van a tener otro tipo de oportunidades. Y bueno, como un poco de... No, y también considerando a nadie que cuando vos estudiaste, cuando hiciste la carrera de danza, el valet no era lo que es ahora, sin duda. Por lo pronto no tenía ni escenario. Sí, no, sin duda, sin duda. Tener lo que tenemos ahora y ser una de las mejores compañías del continente es algo increíble. La verdad que es algo increíble. ¿Y cómo se cierra esta etapa en Atlanta después de tantos años? Claro, virtual por lo pronto. Virtual, exactamente. Por Zoom, se hizo por Zoom. Me han despedido por Zoom varias veces. Me han hecho videos. He hablado, obviamente, con personas por teléfono. Pero no hemos podido tener nada arriba del escenario, lamentablemente. ¿Y cuándo te vemos acá, entonces? Nadia, en los escenarios del Sodre. No, Ceci, bailando, pero por lo pronto, ¿cuándo viajás a Montevideo y cuándo te instalás acá en nuestro país? Sí, la idea es estar ahí a finales de este mes. Bien. Bien, queda poquito, entonces. Sí, la verdad que sí. Ya está, armando las valijas. Estoy entre cajas. Yo estoy entre cajas en este momento. Nadia, muchísimas gracias. Y bueno, te esperamos acá en Uruguay próximamente, entonces. Muchas gracias por la invitación. Un beso grande. Chao, chao. Bien, Facu, ¿y antes de irnos? Sí, Via Confort tiene una gran...